Hola chicos, muy buenas tardes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro live Biggesty a estudiar inglés en Australia, bienvenidos los están conectando, ya se están empezando a conectar, bienvenidos, muchísimas gracias por este espacio, especial a los que están conectando desde Australia, diferentes destinos de Latinoamérica, Chile, Perú, bienvenidos por acá a nuestro live del día de hoy. Los que no me conocen, yo soy Angélica y hago parte del equipo Link House en Colombia, bienvenidos, muchísimas gracias por este espacio, recuerden que el día de hoy vamos a hablar del tema Biggesty a aprender inglés en Australia, entonces hoy vamos a tener una súper invitada que es Karen Vega, ella es la marketer de Greenish en Latinoamérica, Greenish es una de las instituciones asociadas en Australia, entonces muy pronto la vamos a tener aquí conectada con nosotros, entonces para que estén súper pendientes, también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, súper importante, aparecemos como arroba Link House Group, nos pueden seguir en Facebook, Instagram, en Telegram, en Youtube, siempre constantemente estamos subiendo información relevante, importante, todo este proceso, entonces para que estén ahí súper conectados con Link House. Listo, por acá se conectan nuevas personitas, posiblemente se conectan personas nuevas, bienvenidos también para ustedes, si no conocen un poco de Link House, les voy a dar como un resumen de quienes somos, Link House es una empresa que nació en Australia, 100% australiana, ya llevamos más de 7 años en el mercado, tenemos dos sedes en Sydney y en Medellín, y aún así también trabajamos y apoyamos a los estudiantes que están en Perú, en Chile, personas de diferentes nacionalidades en Latinoamérica, apoyamos y guiamos a estudiantes que desean hacer sus planes de estudios en otros países, en el exterior, como Australia, Canadá, Nueva Zelanda, entonces los apoyamos absolutamente en todo, una vez lleguen al destino, a un Link House va a estar ahí con ustedes acompañándolos, apoyamos más de 3 mil estudiantes en este proceso de estudios, son procesos muy transparentes, de calidad, constantes seguimientos con cada uno de los estudiantes, y adicional a eso, les cuento que estamos certificados, tenemos muchas certificaciones, asociaciones, que eso nos permite realmente tener información actualizada de los procesos migratorios, entonces bienvenidos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, si quieren asesoría personalizada, no duden en contactarnos, por acá les vamos a brindar nuestros números de contacto, seguirnos en redes sociales, súper importante, chicos, para que estemos ahí, súper conectados, también les cuento que tenemos un plan de referidos, mientras que estamos aquí, les voy a contar el plan de referidos que tenemos, si tienen personas conocidas, que quieren hacer el proyecto para Australia, que deseen emprender esta nueva aventura, no duden en brindar nuestros contactos, en referirnos, entre más refieran, van a ganar un bono de 60 dólares australianos, entonces una manera súper fácil y rápida para que puedan ganar dinero solamente por referirnos, entonces para que recuerden siempre tener Arling House presente, listo chicos, adicional, les cuento por acá, que vamos a hablar el día de hoy de diferentes temas, uno de ellos, uno de ellos son los destinos, las ciudades, la calidad de vida, el estilo de vida, la educación, que, cómo, cómo puedes asesorar en Australia, oportunidades profesionales, y adicional, muy importante, nuestro acompañamiento de asesoría, que estaríamos brindarles a cada uno de ustedes, listo, recuerden, que si les, si tienen alguna duda, alguna inquietud, lo pueden dejar aquí en el chat, que ahorita con nuestra invitada especial, recuerden que es Karen Vega, para los que se están conectando, ella es la marketer de Greenish, de Latinoamérica, Greenish es de las instituciones asociadas que tenemos actualmente en Australia, ella se va a conectar el día de hoy a brindarnos toda la información correspondiente al proceso, curiosidades para Australia, y con todos los temas aquí comentados. Listo, creo que no siendo más, ya tenemos bastantes personas conectadas, vamos a invitar a Karen, por aquí está aquí con nosotros, A ver, pronto estará ya conectada con Link House, Listo, chicos, recuerden seguir nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, aparecemos como Arroda Link House Group, entonces ahí van a encontrarnos siempre, constantemente, asesoría personalizada gratuita, por acá ya está Karen conectándose. Hola, Karen, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Ya me escuchas? Muy bien, sí, pero no te vemos. Hola. Ay, sí, ¿cómo estás, Karen? Bienvenida, qué rico tenerte por acá. Sí, qué gusto estar contigo hoy. Súper, gracias por esta invitación, por haber aceptado la invitación de Link House. Karen, primero, quiero que nos cuentes quién eres tú, haces parte de Greenish, ¿cómo nos puedes ayudar? Anterior a eso ya habíamos comentado a ellos sobre los temas que vamos a ver, destinos, etcétera, pero primero, ¿quién es Karen? Para que también te conozcan un poco, ¿te parece? Claro, bueno, les cuento un poco. Yo soy representante para Greenish College, para toda Latinoamérica, apoyo mucho a todos los estudiantes offshore, aquellos que todavía no han viajado y tienen como interés ese maravilloso destino que es Australia. Entonces, me encuentro basada aquí en Colombia, lo cual ayuda muchísimo para que tanto los estudiantes como ustedes, las agencias, puedan tener ese soporte en tiempo real, puedan sentir ese acompañamiento y conozcan un poco de qué es lo que pueden encontrar y esperar una vez que lleguen a destino. Entonces, realmente tracemos un trabajo muy en conjunto con la institución, somos una institución muy reconocida a nivel internacional, ya con 17 años de experiencia en el mercado y, bueno, ahorita recibiendo muchísimas solicitudes de estudiantes de toda Latinoamérica, estamos muy contentos con esta apertura de Australia que realmente trae muy buenas oportunidades para estudiantes internacionales. La idea es que hoy, pues, podamos conocer un poquito de ello, podamos darles un abrebocas de realmente lo que pueden esperar y encontrar una vez lleguen a Australia, de las ventajas que es este destino y que puedan de pronto visualizar si definitivamente Australia puede ser el destino ideal para ustedes, ¿no? Considero que hay un destino para cada tipo de estudiante. Australia en estos momentos tiene muy buenas alternativas para estudiantes internacionales, para estudiantes de Colombia. Entonces, creo que puede ser muy bueno que lo contemplen dentro de las opciones para iniciar esos nuevos proyectos. Así es, Karen. Entonces, vamos a iniciar. Cuéntanos entonces, hablando de Australia, esos destinos, ciudades, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué podemos vivir en esas ciudades? Cuéntanos de tu experiencia de esos destinos y ciudades. Cuéntanos, por favor. Bueno, hay que arrancar por ahí, y es que definitivamente un diferencial que va a tener el destino, especialmente para latinoamericanos, es que es uno de los pocos destinos que nos va a permitir trabajar y estudiar desde el momento de la llegada. Y esto ya genera para nosotros un cúmulo de oportunidades y realmente de proyección para los estudiantes, que termina siendo bastante interesante. De ubicaciones, en la parte de Greenwich contamos con ubicación en tres principales ciudades, que ustedes se van a dar cuenta que trae, no solamente la ventaja de conocer como tal el destino, sino muchas oportunidades para los estudiantes una vez lleguen allá. Nosotros estamos ubicados en Sydney, en Melbourne y en Brisbane. Entonces, cada una de estas ciudades tiene como un atractivo diferente. En el caso de Sydney, es una de las ciudades más deslumbrantes del mundo, definitivamente. Es una ciudad que cuenta con un estilo de vida muy activo. Me atrevería a decir que en general, todas las ciudades de Australia pueden brindar esa seguridad, tanto para vivir como para estudiar, que también es algo que nos sorprende mucho nosotros una vez llegamos y una vez nos damos cuenta de ese diferencial que sentimos, ¿no? De esa tranquilidad que sentimos de poder realmente movilizarnos y aprovechar todas las ventajas que el destino nos brinda. En Sydney van a encontrar que tenemos un sistema de transporte público muy fácil de movilizar, con lo que nos estamos familiarizados en todas las ciudades, entonces es algo que también ayuda a realmente aprovechar, ¿no? De hecho, la sede de nosotros está ubicada justo en Pitt Street, muy cerca de todas las atracciones de la ciudad para que los estudiantes puedan movilizarse, puedan aprovechar de toda esa gama cultural, de todo el número de playas que existen para los estudiantes y que están disponibles donde efectivamente podemos mezclar ese ritmo de vida, de trabajo, estudio y diversión, ¿por qué no? En Australia también se caracteriza mucho porque hay muchos eventos deportivos, muchos eventos culturales, su clima se presta para demasiadas actividades para los estudiantes, con climas soleados muy interesantes para nosotros, son muy ámanos para los latinos, veranos que no son tan calurosos o inviernos que son más o menos suaves, entonces digamos que no es una transición tan fuerte como puede llegar a ser de pronto en otros destinos. Otra ciudad que también es bastante interesante y que preguntan mucho es la ciudad de Melbourne, de hecho, yo creo que en estos momentos es una de las más pedidas para estudiantes internacionales, definitivamente es una ciudad con muchísimos atractivos, con una escena artística y cultural excepcional, entonces para todos los estudiantes que les gusta toda la parte de la música, el diseño, realmente se encuentran como muy áfiles una vez llegan allá. El clima tal vez no es tan soleado como se puede encontrar en Sydney, más bien es un clima cambiante tendiendo a ser templado, pero también es muy chévere para vivir, es muy manejable y también permite muchas actividades para los estudiantes, lo cual también facilita bastante. De hecho, nuestra sede en Melbourne está ubicada en Spencer Street, queda justo frente a la estación de Southern Cross Station, es decir que justo al frente de la estación los estudiantes solo tienen que cruzar, ahí encuentran el free tram en el que se van a poder desplazar fácilmente por la ciudad, la estructura de la ciudad permite que ellos se puedan movilizar y llegar muy fácil a los principales puntos, entonces eso también va a ayudar bastante para que puedan realmente como conocer un poco y lo mismo, poder intercalar toda esa parte de estudio y trabajo sin problema. Una de las novedades que tenemos también nosotros es la apertura en la ciudad de Brisbane, que también es una ciudad muy interesante, muy pedida por estudiantes latinos, es la tercera ciudad más grande de Australia, seguida desde Melbourne, definitivamente tiene, al ser un poquito más pequeña, tiene todo mucho más cerca, mucho más a la distancia para los estudiantes. Muy cerca, yo considero que tiene una de las, cerca una de las mejores playas de Queensland, entonces también los estudiantes pueden intercalar toda esa parte de diversión, cultura, estudio, de hecho Brisbane es una ciudad un poco más pequeña, también tiene un costo de vida un poco más asequible para los estudiantes, sobre todo para aquellos que viajan como menores de edad todavía, es un punto creo que muy fácil y mucho más ameno para hacer ese inicio de estudios en el estéril. O sea que tenemos de acuerdo a cada personalidad, estilo de vida, tenemos un destino para cada persona, ¿cierto? Cada persona se puede como acoplar de acuerdo a esa personalidad, lo que les guste, no solamente tenemos esas tres ciudades, sino que en caso tal tienen otras opciones, otras ciudades, pero sin desmeritar, esas son las tres principales ciudades que realmente van a encontrar muchas oportunidades, y si no, pues hay un infinito número de ciudades que también se puedan acoplar. Maravilloso, pero también un tip, ¿cómo podemos acoplarnos a alguna ciudad? O sea, un tip como para elegir una ciudad, porque muchas veces entran como en un balance, es que es línea, o sea, puede ser un poco costosa, Melbourne, que son ciudades muy grandes, pero entonces, ¿qué recomendación les puedes dar a esos estudiantes? Que ese es un punto que les puede hacer dudar. Bueno, lo que tú dices es muy cierto, cada ciudad va a depender de la personalidad, de lo que uno espera, de lo que a uno le gusta. Definitivamente, ciudades, por ejemplo, como Bogotá, pueden llegar a ser caóticas para algunas personas, difíciles de manejar, pero para personas que nos gustan las ciudades grandes, son manejables, y definitivamente nos adaptamos, y a veces estar en una ciudad un poco más pequeña, así su costo de vida sea un poco más económico, o así todo sea más cercano, resulta un poco tedioso, porque estamos acostumbrados más a las grandes urbes. Entonces, hay personas así, que realmente buscan ciudades más grandes, que buscan muchísima más proyección, en ese caso ciudades como Sydney, realmente es un muy buen algencio para ellos. Son ciudades que si bien pueden llegar a tener un costo de vida un poco más alto, las posibilidades y opciones de trabajo que pueden encontrar a la llegada, también pueden ser muy diferentes, sobre todo si ellas están buscando en un ámbito un poco más profesional. Entonces, definitivamente para eso, va a ser importante la alianza y el acompañamiento que les demos, porque va a depender eso, de la personalidad. Te decía yo que Melbourne también es una ciudad muy creativa, con mucho movimiento, muy juvenil, que da mucha oportunidad para toda la expresión artística de entonces personas, que buscan un poco esas ciudades como Melbourne, son demasiado acogedoras, de hecho es una de las más solicitadas por los estudiantes. Pero bueno, dependiendo, sí, definitivamente de la personalidad, ventajas que van a tener, y es que al tener tantas opciones, puede perfectamente iniciar su proyecto de estudio en una ciudad, y si en determinado momento salen opciones para viajar, te sale un proyecto de trabajo, te sale un proyecto de estudio, encuentras la universidad en la que quieras continuar, vas a poder moverte de una sede a otra sin que esto vaya a ser un problema. Entonces puedes hacer esa mezcla tanto cultural como mezcla de ciudades que definitivamente van a ayudar mucho a todo lo que es esa experiencia de estudios en el exterior. Así es, siendo en cuenta que Australia es un país de muchas culturas, que cuando inician también sus proyectos de inglés dentro de British, por ejemplo, van a encontrar también esa particularidad dentro de las instituciones, ¿cierto? No solamente tener, practicar el inglés con personas de muchos países, asiáticos, cuéntanos a mí, esa mezcla de nacionalidades que tiene actualmente British, aprovechando que está en Chile, en Chile, en Chile, en Chile, en Chile. Se presenta alrededor del mundo, ¿no? La posibilidad de definitivamente interactuar con tantas culturas, el darse cuenta que definitivamente ya estamos hablando de un inglés global, que no podemos hablar sin que tengo determinado acento, o estoy buscando relacionarme con determinada cultura, sino que ya definitivamente encontramos personas de todo el mundo, tenemos la oportunidad de interactuar con ellas, y eso es algo que definitivamente enriquece la experiencia, y algo que valoramos mucho. Especialmente en Greenwich trabajamos mucho en esa mezcla cultural, contamos de hecho con una variedad bien interesante, estoy diciendo que nacionalidades como europeas, por ejemplo, son nacionalidades que para nosotros representan un porcentaje grande, y esto se debe a que nacionalidades como esas buscan viajar por tiempos más cortos, encontrar realmente un avance durante el tiempo que pueden aprovechar en sus estudios. Eso lo han encontrado con nosotros, Toda la parte de Francia, Italia y demás, estén en un porcentaje interesante en nuestras instituciones. Hay una nacionalidad también muy interesante que manejamos, que es Japón. La manejamos también en un porcentaje grande, te estoy diciendo que más o menos un 18% de nuestros estudiantes son japoneses, y si te puedo comparar Japón con todo lo que es la parte de Latinoamérica, definitivamente son muy pequeños, llegamos a manejar un número interesante con ellos, gracias a ese enfoque que tenemos académico, esa disciplina que pueden encontrar, esa metodología clara, esos avances que logran con nosotros, entonces eso hace que nacionalidades, como dices, también estén presentes en la institución, y obviamente que los estudiantes tengan mayor oportunidad de interactuar con ellos. Otras nacionalidades como Tailandia, toda la parte de Corea, toda la parte de Asia como tal, también obviamente tiene su presencia. Interesante mencionar en la parte de Latinoamérica. Brasil creo que es una de las nacionalidades que va liderando, seguida de toda la parte multicultural de Colombia, México, Chile, Ecuador, Perú, que también complementamos muy bien ese mix. De pronto, recomendaciones que se les pueden dar a los estudiantes es, definitivamente hay que entrar a los alumnos en clases, uno procura cómo cuidar ese mix de nacionalidades, y ayudarlos para que se puedan integrar todo el tiempo. Pero va a depender mucho de cada uno que en el momento de su llegada logre aprovechar el tiempo, y logre realmente generar amigos de otras culturas, se rete realmente a utilizar el idioma fuera de un salón de clases, porque encontrar latinos y realmente familiarizarse con ellos, generar amistades, es muy fácil. Es demasiado fácil, si uno quisiera, como en todos los países pasa, podría perfectamente defenderse con el español, pero pues no es la idea, ¿no? Y la idea es que si vamos a viajar y a vivir una experiencia como estas, podamos aprovecharlo, podamos avanzar en más corto tiempo, podamos hacer uso del idioma, y realmente podamos crecer ese networking, que hace un diferencial muy grande. Yo creo que más allá de un aprendizaje, o más allá de una experiencia de estudio, es algo que realmente enriquece mucho. Toda la percepción que uno tiene, la proyección que uno tiene de lo que quiere hacer más adelante. Hola, no sé, creo que se volvió la señal. Ya, cierto, qué pena. Listo, súper Karen, súper, muy completa la información que nos estás comentando de las ciudades, creo que aquí nos estás también aclarando esas dudas que puede tener un estudiante al momento de escoger una ciudad, qué tener en cuenta, súper importante también el estilo de vida que puede tener esa ciudad, la calidad de vida, ya nos comentaste la parte del transporte, los cosas que puede tener en cuenta, si es grande o pequeña la ciudad, que también es algo a tener en cuenta, y si es una ciudad de cultura, de música, o más de verano, entonces es un aspecto súper importante a tener en cuenta, y que más también Greening nos permite cambiar de una ciudad a otra, también con nuestro curso de inglés. Entonces no solamente pueden conocer Stingley, por ejemplo, sino que pueden conocer otra sede de otra ciudad. Entonces, súper invitados para que también tengan en cuenta este aspecto al momento de viajar a Australia. Bueno, cuéntanos también la parte de educación, el qué, el cómo, cómo, cuándo, cómo lo puedo hacer, cómo estudiar inglés, cómo emprender ese proyecto de estudios. Bueno, opciones para estudios también hay bastantes, hay que tener en cuenta que, sobre todo, ahorita con todos los cambios que se están dando, y ahorita con la preparación que están recibiendo los estudiantes, muchos buscan más allá de un idioma, ¿no? Bueno, de pronto hace unos años el objetivo inicial era únicamente aprender inglés, fortalecer inglés, ya estudiantes cuentan con muy buenas bases, y lo choro es que tenemos opciones para todo el mundo, y que definitivamente una persona que llegue a Australia va a encontrar opciones para todo. Algo que mencionábamos al inicio, y que definitivamente es el diferencial más grande del destino, es que Australia nos permite trabajar y estudiar desde el momento de la llegada, incluso con inglés. Entonces, si yo hasta ahora voy a desarrollar esa parte del idioma, voy a fortalecerla, voy a arrancar por ahí, voy a tener esa ventaja grande. No solamente para, de pronto, ahorrar para futuros estudios, lo cual es muy válido y lo hacen muchos estudiantes, o algunos quieren el retorno de su inversión, y es uno de los pocos destinos que definitivamente lo permiten, ¿no? Pero algo que sí somos muy enfáticos con los estudiantes en el momento en que inician es no perder el foco. Definitivamente, si tenemos un objetivo claro, trabajar por esa meta con todo. Muchos estudiantes llegan, dicen como, bueno, mi objetivo es irme seis meses, voy a perfeccionar toda la parte del idioma, una vez perfeccione el idioma, voy a regresar y termino mi carrera. Resulta que viajan, llegan allá, y les cambió todo el panorama, porque conocieron a otras personas, porque vieron otras oportunidades, porque encontraron complementos diferentes en su carrera en destino, y definitivamente las posibilidades de la salida. ¿Qué hace la diferencia? Que la persona sí se prepara desde el principio, que la persona se enfoque inicialmente en el idioma, alcance ese objetivo, por lo menos de desenvolverse, de certificarlo, para que pueda aumentar muchísimo sus posibilidades, no solamente académicas y profesionales, sino también, pues, laborales, cuando están ahí en destino, ¿no? Es un diferencial muy grande. Si tengo el inglés muy bajito, si yo digo, mira, es que definitivamente no he podido arrancarlo, he intentado, he hecho 20 cursos, del verbo tú y no salgo, mira, estar interactuando con otras culturas, te hace hablar, te hace hablar definitivamente, es una fluidez que adquiles. Tranquilidades y diferenciales que puedes encontrar con Greenwich, una vez uno inicia sus clases, es una institución que es bastante académica, somos bastante exigentes definitivamente, hace un diferencial muy grande para los estudiantes, es lo que nos ha permitido tener un reconocimiento durante todos estos años, y es una ayuda muy grande porque es ese acompañamiento, ¿no? Es cuando uno no está solo y cuando quiere tirar la toalla a alguien que le diga como, dale, nos toca un poquito más, si vas a lograrlo, ayuda. Te acompaña. Claro, porque llega el momento en que tú te cansas o llega el momento en que ves otras oportunidades y es fácil como cambiar el foco, es fácil decir como, ¿puedo ganar más? ¿Cuánto se va a ganar en Australia? ¿Me he quedado trabajando? Y el tiempo se pasa volando y creo que lo notamos ahorita, todos ahorita con esta pandemia. Se fueron dos años prácticamente donde no supimos en qué momento, en un abrir y cerrar de ojos y es tiempo que se pasa así, ¿no? Entonces, si realmente hacemos esta inversión, este esfuerzo, porque creo que para todos, sobre todo teniendo en cuenta la distancia de Australia, es una decisión que tomamos con bastante tiempo, con bastante esfuerzo, muchos estudiantes, sobre todo aquellos que se pagan sus estudios por sí mismos, es una inversión que vale la pena definitivamente poder ver los resultados, porque tú inviertes no solamente plata, sino inviertes tiempo, y es algo que no va a retornar. Entonces, si desde el principio un estudiante se enfoca a si inicia desde lo más básico de inglés, va a tener la oportunidad de definitivamente avanzar en ese proceso. Si yo ya tengo bases, también se me van a abrir oportunidades. ¿Qué encuentran con nosotros? Que desde un básico, un estudiante puede ir arrancando, una vez el estudiante empieza un nivel preintermedio, ya llegamos a tener algunas bases, ya tenemos más vocabulario, ya incrementamos esa habilidad de conversar, el estudiante se le abre muchas posibilidades para que tome programas especiales. ¿Como cuáles? Pronunciation in context, Si la que me preocupa a mí de pronto es toda la parte de fluidez, pronunciación, toda la parte de neutralización del acento, desde el nivel preintermedio voy a poder empezar a trabajar en esto. Preparaciones para IELTS o preparaciones para Cambridge, si mi objetivo es certificar el idioma, si necesito esa certificación definitivamente, contamos con esas preparaciones para los estudiantes, también las pueden tomar, normalmente a partir de un nivel intermedio, intermedio alto. De hecho, la preparación para Cambridge somos la única institución certificada que brinda esta preparación a partir de un nivel preintermedio. Hace un diferencial muy grande y es una preparación bastante intensiva, más exigente académicamente que lo que puede ser un inglés general, pero es una preparación que va a ayudar a los estudiantes definitivamente para certificar el idioma de forma vitalicia, que quede tu inglés certificado de por vida. ¿Para qué les va a servir a los estudiantes? Los que me dicen como, mira, mi objetivo es continuar con estudios superiores en Australia. Mira, ahí o en cualquier otra parte del mundo, desde que tengas el idioma certificado, vas a poder aplicar sin problema. Mejorar tu perfil profesional, definitivamente. Si le pones el tojadía y ya tienes la certificación del idioma, va a ser un cambio bien notorio para cada persona. Los que dicen, quiero iniciar un proceso de residencia en unos años, ¿por qué no? ¿Qué exámenes reciben? Cambridge es uno de ellos, ya lo vas a tener certificado. O sea, aquellos cuyo objetivo es ese, los ayudamos con esa parte. English for Business, English Plus Creative and Technology, son programas muy, muy especializados que también ayudan a los estudiantes que quieren tener un enfoque diferente. Entonces, rico que vas a poder iniciar desde cualquier nivel, rico que si tu objetivo es definitivamente continuar con estudios superiores, ya sea porque quieres iniciar un pregrado, o quieres iniciar la parte de una especialización, una maestría, siempre va a dar la posibilidad. Super, hay que tener en cuenta chicos que para, primero, para llegar a Australia no es necesario tener un nivel de inglés, podemos llegar con cero nivel de inglés, y cuando estemos en Australia vamos a adquirir un buen nivel de inglés, y también tener en cuenta su esfuerzo, su dedicación, ese enfoque principal al inglés, es la herramienta que nos va a abrir como las posibilidades en Australia, tener mejores empleos, acceder a nuevos estudios en Australia, como tú decías, un camino de residencia, ¿por qué no con el inglés? Entonces, el punto número uno donde arranca todo el proyecto en Australia, es en el inglés, entonces la invitación es que sigamos a hacer ese proyecto, aprovechando esa visa que nos da migración para poder trabajar, aprovechar ese plus, pero siempre enfocados como en el idioma, que es lo que queremos para tener mejores empleos, mejores salarios, aprovechando que actualmente en Australia nos permiten, trabajar al mismo tiempo, y hay una alta demanda de empleos, entonces si queremos aprovechar esas ventajas, el estudio de inglés es súper importante. Total, total, total. Ahora, es bueno también recalcar, que, bueno, hay estudiantes que tienen claro y dicen, mira, definitivamente mi enfoque son los más académicos, una parte más académica. Australia les brinda las opciones, no solamente de preparación para idiomas, preparación con programas vocacionales, que son un poco más flexibles en cuanto a tiempo, tiempo de asistencia, en cuanto a dinero, obviamente de inversión, son certificados que son certificados, diplomas, advanced diplomas, programas vocacionales, que también son una opción interesante para los estudiantes, si pueden tomarlas el destino, o ya programas a nivel universitario, que también tienen la opción. Con Greenwich van a encontrar toda la parte de inglés, con toda la parte de inglés, toda la parte del Management College, donde vamos a manejar los programas vocacionales, y Convenience, pathways con más de 30 instituciones diferentes, para aquellos estudiantes que quieren saltar a esa parte, ya más académica, con universidades y colores certificados, van a poder hacerlo perfectamente, una vez que tengan el nivel con nosotros, tendrían entrada directa a más de 30 instituciones, lo cual también ayuda bastante. Entonces es un camino, que si bien hay que recorrerlo, y no puedo llegar de una a decir, ya llego de una y ya tengo el trabajo, o llego de una y ya puedo entrar directo a la universidad, si es un proceso en el que hay, como esa guía para que el estudiante pueda realmente alcanzar ese objetivo que tiene con el idioma. Y es un plan de estudios muy personalizado, que también es un diferencial grande, porque si bien todos necesitamos hablar el idioma, el objetivo y el propósito de cada uno es totalmente diferente. Entonces nos enfocamos en eso, para que podamos ver los resultados y todos queremos con nosotros. Perfecto, Karen. Karen, hablando ahorita también del inglés, y las oportunidades laborales, cuéntame esas oportunidades profesionales, que pueden tener al mismo tiempo los estudiantes, como complementando un poco lo que estábamos hablando. Bueno, a la llegada es muy común que los estudiantes vayan a encontrar trabajos informales, ¿no? Entonces, definitivamente, entre mejor nivel de inglés tenga, mayores opciones y oportunidades laborales voy a tener el destino. Y eso es una verdad muy cierta, que en la medida en que el estudiante se prepara más, en la medida en que el estudiante tenga un mejor nivel del idioma, va a poder encontrar mejores opciones. Va a depender mucho de la persona, al igual que acá, del trabajo que yo haga, de la forma como me sepa vender, de las habilidades que yo logre desarrollar, el tipo de trabajos que vaya a conseguir. ¿Qué está pasando ahorita en destino? Recientemente Australia abrió todo lo que fue fronteras. En la apertura de fronteras, definitivamente están necesitando estudiantes internacionales que cubrían gran parte de mano de obra del país. Tal es el punto que normalmente en Australia brindaban la posibilidad de trabajar 20 horas por semana durante el tiempo de estudios y 40 horas por semana durante el tiempo de vacaciones. Actualmente los estudiantes internacionales pueden trabajar hasta 40 horas por semana, incluso durante el tiempo de estudio. Entonces, opciones de trabajo, definitivamente las hay. Hasta cuando haya esta apertura de trabajo, en mayor medida, no lo sabemos. Entonces, va a ser una diferencia muy grande para nuestros estudiantes que lleguen de primeras, porque van a tener mayores oportunidades en su arranque. Y va a ser muchísimo más fácil este proceso de conseguir trabajo. Pero definitivamente, ¿qué se puede? La invitación es que vayan. Se puede. Ya. Ahora, no están solos en el proceso, y eso también es importante que lo sepan. Nosotros contamos con algo que se llama Career Hub. Esto es como un programa que hemos diseñado para los estudiantes, donde se les ayuda con el paso a paso y el proceso que deben conocer. Entonces, ¿cómo elaborar una hoja de vida? ¿Qué si le pongo fotos? ¿Qué si no le pongo fotos? ¿Qué si van las referencias o sin referencias? ¿Qué si las de Colombia me sirven o esas no me sirven? Entonces, todas las dudas que les pueda surgir en el proceso, nosotros les hacemos ese acompañamiento. ¿Cómo elaborar una cover letter? Cambiamos la misma hoja de vida a todo lado y en donde primero salga. Allá es importante que yo pueda hacer un documento adicional donde yo pueda argumentar qué me hace a mí diferente y qué hace que mi perfil sea el ideal para el cargo al que estoy aplicando. Entonces, también nos enseñen cómo es el proceso. ¿Qué derechos laborales voy a tener yo a la llegada para que definitivamente no caigan mal las prácticas y pueda aprovechar esas ventajas que me da el gobierno? Entonces, ¿dónde buscar trabajo? Es diferente buscar trabajos informales y casuales a ya buscar un trabajo de índole profesional. Entonces, dependiendo del conocimiento académico que yo tengo, dependiendo del nivel de inglés, voy a tener ese acompañamiento y esa asesoría para saber por dónde arrancar. Y no arrancar sola, no arrancar de cero. Entonces, es algo muy valioso para los estudiantes. Una vez el estudiante ya tiene todo eso estipulado, ya tiene cargo claro de dónde vamos a arrancar, cómo me voy a presentar y todo, se les ayuda mucho con el tema de entrevistas, ¿no? Que incluso acá es bien retador. Entonces, cómo me defiendo en la entrevista, cómo responder a las preguntas frecuentes, cómo venderme yo, cómo manejar mi lenguaje corporal. Todas estas cosas van a ser determinantes en el momento de empezar esta búsqueda de trabajo. Entonces, es chévere porque siguen aprendiendo, siguen aportando conocimiento, definitivamente se les va desarrollando habilidades y se les hace ese acompañamiento en esa búsqueda que lo que te decía al inicio, de que hay oportunidades, hay oportunidades, de que ahorita está más abierto el permiso de trabajo, definitivamente lo está. Entonces, bueno, los estudiantes que más pronto tomen la decisión, tengan la oportunidad de llegar al destino, lo que te digo, definitivamente van a tener muchísimas más oportunidades y opciones a su llegar. Así es, oportunidades de trabajo, de estudios, aprovechar los descuentos que actualmente también tiene la institución. Entre más los vamos postergando, chicos, los procesos migratorios también van cambiando, los precios de las instituciones van cambiando, o sea que aprovechemos que también podemos dejar 40 horas a la semana, podemos ir ganando un poco más de dinero a lo que podríamos estar ganando trabajando medio tiempo, hay buenas oportunidades de trabajo, no tienen como todas las vacantes para suplir las necesidades que hay actualmente en Australia, entonces la invitación es hacer el plan ahora. Recuerden que nuestra asesoría es totalmente gratuita, nos pueden estar contactando, los números que les vamos a estar compartiendo ahora en nuestro chat, para que también nos sigan en nuestras redes sociales, recuerden que estamos en pro de ayudarlos a llevar a cabo este proyecto tan importante en cada uno de ustedes. Entonces, el acompañamiento que le hacemos desde el in-house también desde el primer momento es constante, desde el primer contacto, hacer el plan de trabajo, estudios, cómo aplicar esta visa, y una vez apliquemos esta visa, es importante también tener en cuenta el previaje, una vez lleguen al destino, cómo abrir una cuenta ahorros, porque cuando ya tenemos nuestro permiso de trabajo que también les ayudamos a gestionar, ahí les van a llegar los ahorros o los ingresos de esos trabajos, obtener su identificación en el país, un cliente de bienvenida, o sea, el apoyo del in-house siempre va a estar ahí constantemente, desde el inicio hasta continuamente en todos los planes de estudios que tengan actualmente. Es importante también resaltar que tenemos un presentado de aprobación de visas del 98%, teniendo en cuenta el buen proceso que siempre hacemos desde el primer contacto que tenemos con ustedes, entonces estamos muy atentos a su contacto, que nos escriban, que inmediatamente estaremos en pro de ayudarlos a realizar ese proyecto para Australia y poder emprender nuevos caminos. Es una experiencia maravillosa que les va a abrir las puertas en todas partes. Entonces, Karen, también invítanos, invita a los estudiantes que están muy dudosos, que tienen miedo, están asustados, no se eligen, no saben si realmente Australia es el destino, qué hacer, bueno, entonces, dales una invitación de ánimo. No es de acompañamiento que tú mencionas definitivamente es vital, va a ser muy importante para dar ese primer paso, creo que ya todos hemos esperado mucho, hemos postergado algunos de los planes, esperando a que llegue el momento adecuado, y creo que no hay mejor momento que este, ahorita recién la apertura de fronteras, para arrancar. Importante ser muy claros y que sepan, tiempos de procesamiento de visa están tomando aproximadamente cuatro meses. Entonces, si bien es un proceso que toma tiempo, es un proceso que toca tomar muy a conciencia, que definitivamente si tú consideras que Australia puede ser el destino, es una decisión que no se toma la ligera, que es importante ir mirando cuánto sería la inversión, cómo sería mi viaje, cuál sería la ciudad ideal, cómo arrancar ese proceso, es algo que toca hacer desde ya. O sea, estudiantes que quieren arrancar para inicios del 2023, mediados del 2023, pueden iniciar desde ya. Los que quieren arrancar a finales de este año, deben iniciar desde ya. O sea, de verdad, el tiempo es muy corto, los meses están pasando muy rápido. Si bien el tiempo de procesamiento está tomando unos cuatro meses, es importante que vayamos reuniendo documentación, vayamos haciendo como toda la proyección desde ahora, y no postergar, no dejar que definitivamente sigamos y sigamos dándole largas a un proyecto que es tan importante que definitivamente puede cambiar la vida, porque es lo que hace. Definitivamente, una vez uno logra viajar, uno conoce otras culturas, toda la proyección de vida que uno llega a tener cambia totalmente, es una imagen que cambia por completo. Entonces, arrancarlo desde ahorita, iniciar desde ahora, empezar desde este momento, hace una diferencia muy grande. Ahora, con apertura de fronteras que se están dando en estos momentos, si bien el proceso toma tiempo, están muy adsequibles para recibir estudiantes internacionales. Entonces, eso ayuda muchísimo porque en la medida en que hay más volumen de solicitudes, pues el proceso se hace un poco más retador. Y el acompañamiento de ustedes ahí va a ser vital para que podamos perfilar al estudiante y esto es muy importante, chicos. Nadie garantiza una visa, lamentablemente no la da la escuela, la visa no la da la agencia, la visa la da directamente la embajada, y si bien no podemos nosotros intervenir en esa decisión de visado, lo que sí podemos hacer es ayudarlos a perfilar bien a que ustedes puedan saber cómo debo presentar, cómo mostrar mis documentos, cómo argumentar mi viaje ante la embajada. Australia no tiene entrevista, por lo que esa carta de presentación, dime tú, si no es así, hace un diferencial grandísimo de cómo yo voy a argumentar que realmente el curso que estoy haciendo, la ciudad que estoy escogiendo, la escuela que estoy escogiendo, va a ser un diferencial para mi proyecto de vida y para mis proyectos futuros. Entonces, el que ustedes puedan hacer esto va a ser una diferencia grande y el que puedan contactar desde ya y una ventaja es que ustedes no cobran por asesoramiento, no cobran por nada, que van a tener esa oportunidad de tenerlo totalmente gratis, es como ve averiguando, ve proyectándote, pero puedes hacerlo de una vez, entonces definitivamente eso va a ser una diferencia grande para que no sigamos postergando estas decisiones que sí nos van a cambiar la vida y se iban a ser decisivas para nosotros. Así es, un antes y un después, un antes y un después va a generar esta decisión que estaríamos tomando, entonces recuerden chicos, el momento es ahora, la pandemia también nos dejó como esa reflexión que las cosas cambian de un momento a otro, ya estamos aquí, mañana no sabemos qué va a pasar, entonces aprovechen las oportunidades que hay actualmente, les hago esa invitación, recuerden contactarnos, redes sociales también nos pueden seguir, Instagram, Facebook, Instagram, entonces aquí les dejamos las invitaciones, muchísimas gracias Karen por ese espacio tan maravilloso, creo que después hacen muchísimas dudas y confirmarles aún más a muchos estudiantes que ese es el plan que desean hacer realmente para emprender ese proyecto lo antes posible porque es lo que estamos invitándolos, hacerlo lo antes posible desde este año proyectándose, entonces muchas gracias Karen por ese espacio, un abrazo para ti, esperamos de tenerlos en los próximos días, a los estudiantes que nos acompañan, que están interesados en este destino, recordarles que puedan sacar esa asesoría con ustedes, que gracias a estos espacios estamos dando a los estudiantes que tomen la decisión en estos momentos que quieran arrancar este proyecto de estudios, la oportunidad de que puedan inscribirse con un valor de inscripción totalmente gratis por parte de la institución, lo cual empieza a ser un ahorro y un diferencial para ustedes, tenemos adicionales de inscripción gratis que estamos dando a través de Link House, precios muy especiales para todo lo que es el mercado de Latinoamérica, muy competitivos, sobre todo si ustedes empiezan a mirar toda la parte de las opciones del destino, la calidad de la institución y lo que ustedes van a recibir a cambio, entonces, invitarlos a que definitivamente aprovechen ahorita, puedan dejar sus datos, si tienen preguntas muy puntuales, aprovechen estas conexiones y esta capacitación para que ustedes tengan la oportunidad también de ir resolviendo inquietudes e ir arrancando con este proyecto. Muchísimas gracias, Karen, cualquier duda de inquietud, porfa chicos, no olviden contactarnos, un abrazo para ti, Karen, besos también para ti, gracias por eso, muchas gracias, un abrazo, chao, chao chicos. chao, Gracias.